Un saludo para Comuna Digital de España, la candidata a vicepresidencial del doctor Gustavo Petro. Unas palabras del programa del doctor Gustavo Petro. Bueno, soy Ángela María Robledo Gómez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, por una Colombia humana hacia una era de paz. Estamos aquí en la localidad de Puentearanga esperando a que llegue nuestro candidato, Gustavo Petro, para acompañarlo a depositar un voto histórico en Colombia. Un voto que nos va a significar, ojalá, una segunda oportunidad sobre la Tierra para uno de los países que ha sido más violento y más desigualdito. Cuéntenos un poquito su trayectoria. Bueno, yo he sido más una profesora universitaria, una académica. Llegué a la política de la mano de Antanas Mopus, a la Alianza Verdes. Yo decana académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana y profesora muchos, muchos años. Y ocho años congresista e integrante de la Comisión de Paz, en el precio de haber contribuido como feminista y como pacifista al proceso de negociación como la hoy fuerza alternativa del corte común. Y ojalá también acompañar el proceso de negociación del ENE. Hay que silenciar los fusiles en Colombia, pero hay que ir más allá para remover las condiciones de profunda desigualdad en las cuales han vivido por siglos millones y millones de colombianos. Doctora, ¿cuáles creen ustedes los visibles desafíos que enfrentan la Constitución? El primero, hoy, ganar en democracia. Hemos hecho una campaña en democracia y esperamos resultados en democracia. Resultados transparentes, que la registraduría, a quien le hemos puesto tantas y tantas alertas, responda, sea garante, para que podamos, esta tarde, celebrar con confianza. Eso es parte de lo que un país que ha vivido tantos años en guerra es, hay que recuperar la confianza en las instituciones. Y bueno, hay que esperar. La democracia, dice Antanas Moku, son reglas firmes y resultados inciertos. Nosotros resultamos reglas claras, reglas firmes y resultados inciertos también. Eso es lo que hemos hecho. Y ojalá hoy a las seis de la tarde estemos celebrando el triunfo de Gustavo Petro y el mío, y del pueblo colombiano, de este pueblo que nos ha acompañado durante estos meses de trabajo con su indignación, con sus esperanzas, con sus anhelos y sin violencia, ni un ápice de violencia ha habido en nuestra campaña. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Viva María Ángela.